Estamos con Aníbal y Sebastián San Martín. Bueno, cuéntanos las impresiones de esta gran victoria de Impérrito en comparación. Mira, la verdad es que la impresión teníamos que el caso andaba muy bien. Habíamos hecho un plan para correr todos estos clásicos así, medio sin trabajo, nada, y nos ha dado un muy buen resultado. Y bueno, por suerte seguimos adelante ahí. Hoy una victoria muy cómoda, Sebastián, ¿verdad? Si lo esperaban así o fue mejor incluso que lo esperaba. El caballo andaba bien. Uno siempre piensa en ganar, uno respeta siempre lo contrario. Pero cuando tu caballo anda bien, le parece a mí lo demás, corran. El chino lo corrió donde quiso. Si quería correr adelante, corría adelante. Si quería correr más atrás, corría más atrás. Ya lo conoce y eso es algo que es más tranquilo. Yo que conozco al caballo, es más fácil todavía. ¿Da para ilusionarse? Imagínese empezar a pensar en el 6 de enero y en el Ramírez. ¿Cómo lo viven? Eso, bueno, el pensamiento siempre puede correr en comparación. Y ya ahí sí, las miras, por supuesto, si queda bien, ¿no? Es el 6 de enero. Muy bien, gracias a las dos felicitaciones. Gracias, muchas gracias.